¡Adiós! 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 Que ya nos hace mucho tiempo, que ya no podemos esperar más, que ya estamos hartos de los mismos de siempre que no le han cumplido a Campeche, que ya estamos hartos de los mismos de siempre que nos tienen sumidos en la marginación, en la mediocridad. Precisamente quiero ser no solamente el candidato del Partido Social Nacional, sino voy a ser el gobernador de Campeche. ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 Todo café te merece más Todo café te merece más Canteche merece más Canteche merece más Todo Campeche merece más Todo Campeche merece más ¡Cállelo el amigo Mario! ¡Ayuda a todos los campechanos! El amigo Mario es un gaño Un hombre honrado y derecho Con experiencia política Que quiere echarnos la mano Así es nuestro candidato Así es el amigo Mario Todo Campeche merece Que todos tengamos más Todos los pueblos merecen Trabajo y seguridad El amigo Mario sí lo trae El amigo Mario tiene Dos pamanos pa' lograrlo Y tú ya sabes, mi hermano Él quiere echarnos la mano Él quiere echarnos la mano Y el amigo Mario quiere El amigo Mario va Él quiere decir que el año El Señor es el candidato. Mayor a Bilderinfijana, mayor a Bilderinfijana, mayor a Bilderinfijana, mayor a Bilderinfijana. ¡Viva! Justos mantenemos el cambio. Bailamos todos juntos en la victoria Bailamos todos juntos Por el bien, por el bienestar De todos los partidos de esta semana Bailamos juntos Porque todos los hombres Todos los ciudadanos Todos los hombres Nuestros hijos de este mar Muchas gracias Es tiempo de cambiar En la mente de todos De todo el amor Bailamos, 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 Bailamos Bailamos, Bailamos, Bailamos